Hola a todos, bienvenidos a Loqueros, soy Locos del Básquet y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Hacía tiempo que no subía la supremacía al canal y estamos muy cerquita de Celebron James y creo que es una buena ocasión para conseguirlo, por lo menos intentar tener una parte más. No he subido últimamente los galardonados tampoco, pero tengo aquí unas partes, te las tengo ahí guardadas, para también abrir los galardonados. A ver si nos toca algo y en un vídeo de supremacía podemos sacar alguna parte de LeBron James y alguna parte de Stephen Curry. En conjuntos vamos a ver cómo quedamos la anterior vez. Bueno, a ver, vamos a ver, en conjuntos, a ver, tenemos, tengo las partes ya quitadas y nos quedan el pase, pases y contraataque para desbloquear a ese LeBron James de 93 ya que la defensa ya está completa. Vamos a ver si nos toca una parte o lo que sea y podéis ver aquí en el mapa que tenemos nuevos veteranos de temporada, este Team Duncan y este Jason Keith y una nueva carta de Tyson Chandler que os subiré, o sea, os subiré probablemente mañana o pasado, no lo sé bien, ya miraremos a ver, pero bueno, analizando, ese es veteranos y ese Tyson Chandler. Vamos allá ya, o sea, vamos allá ya, madre mía, qué vocabulario tengo, soy la hostia. A ver si podemos ganar este, o sea, creo que tenemos hasta cuatro ocasiones y que el vídeo no se haga excesivamente largo, dura un minutito, a ver, ese triple de Simmons no va. Para ponernos por delante, esos triples casi siempre suelen entrar, pero esta vez no. Ahí está Kyle Oury, a ver si no se nos complican las cosas, Balanchunas, ojo, nos vamos a cuatro, quedan 47 segundos. Necesitamos un triple como el comer y se la vamos a dar a Kevin Durant, se la vamos a dar a Kevin Durant porque necesitamos un triple suyo en verde. Ahí está, triple de Kevin Durant, nos ponemos a uno, vamos a ver, quedan 37 segundos, no nos pueden meter, eso sí, la falta como siempre. La falta como siempre, ahí está, Durant, Carroll, Carroll, Durant, vamos a ver, Lowry, ese triple no puede entrar, vamos, bien, bien, balón para, para Durant. Durant va a jugársela de dos, Durant, ahí está, bastante solo, en verde también, joder, ojo, Towns, bien, rebote, vamos, ahí ese Carl Anthony Towns que coge rebotes por un tubo. Si podéis, o sea, si tenéis opciones, sale lo de los, lo de, ojo, ese Lowry, no, rebote para Simmons, bien, primera, primera, tenemos el primero en el bote. Tenemos el primer, ahí está, vamos a aguantar la posesión, viene todo el equipo aquí, ese triple de Simmons, no va, pero da igual, ganamos, vamos a por otro. Vamos a por otro desafío, venga, ahí está, vamos a por otro, otro minutito más, ahí está, balón para, ahí está Ben Simmons, vamos a intentar el triple otra vez, ahí está, nos ponemos ya por delante, veis, es que ese triple funciona la mayoría de las veces, vamos ahí, Kyle Lowry para The Roussan, ojo, ahí nos la va a hacer The Roussan, 93, 94. Tenemos que meter canastita con Kevin Durant, allí por allí va, bueno, Jimmy Butler, balón para Keith, Keith también suele meter bien desde la zona, ahí está, en verde, ahí está anotando Jason Keith, Keith es bastante efectivo también desde la, desde dentro del, o sea, desde más, más cerca de 6,25, ahí está, bueno, 6,25, 6,75, creo que estaba ahora, no sé por qué dije, vamos ahí Jason Keith, vamos ganando, ganamos de uno, Carl Anthony Towns, es que desde la, desde dentro de la bombilla, o sea, meten bastante frecuente, todos estos, los que, esta tochada de plantilla, meten todos bastante guay, lo chungo es hacer bandejas y estar movidas, ahí está Carl, ojo, como nos metan el triple, joder, cómo está la máquina, eh, bueno, ahí putas notificaciones de Facebook siempre inoportunas, ahí está Towns, 99, 97, 9, 9, 9, 7, ojo, ahí faltan ataques, bien, ganamos otra vez, segundo desafío completado, podemos, creo que tenemos opción a dos más, vamos a aguantar la posesión hasta el final, y no sé, nos jugaremos una canasta, un triple o algo con Jason Keith, o bueno, esta canastita y está con Jason Keith, aún encima notamos, quedan cero, una décima, pero da igual, ahí está, segunda victoria, con esta plantillaca de la hostia, ahí está, vamos por la tercera, creo que teníamos opción a cuatro más, y ojalá salga LeBron James, pero bueno, lo probaremos, eh, en un vídeo para la semana que viene, y ese Kevin Durant, o sea, conseguir a LeBron James y a ese Kevin Durant en un día, bueno, vaya, eh, movida, fallamos ahora el triple de, de Ben Simmons, pero bueno, aún tenemos opción, tenemos que defender esta jugada bien, vamos allá, ahí, bueno, falta en defensa, quedan 49 segundos, Durant, Carroll, Lowry, Lowry, Durant, ahí está, ojo, ojo, Lowry, que no nos metan, eso no puede ir, vale, bien, 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 buena defensa, balón para Towns, Towns para Durant, vamos a tirar un triple con Durant, a ver si nos ponemos por delante, está bastante lejos, ojo, bueno, rebote para Simmons, venga, canastita de Simmons, no, pero, ¿cómo fallas eso? Puto Simmons, eh, me cago en su estampa, pero, ¿cómo fallas esa mierda? Bueno, tenemos que defender bien ahora y jugárnosla a un triple, hay que defender ahora y jugársela a un triple, ojo de Roussan, no, pues ahí está, nos vamos a jugar un triple de Kevin Durant, nada más llegar, bueno, vamos a buscar, eh, algún ángulo o algo para tirar, no, salte, salte, ahí está, eso de tres, creo que es de tres, no sé si estará pisando, y no va a ir, no va a ir, ojo, ojo, sí, 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 mierda, tío, es que sabía que era de dos, puta madre, mierda, bueno, perdemos, no pasa nada, da igual, joder, sabía que era de dos, tenía que, me cago en la puta, mierda, hombre, vale, vale, no pasa nada, venga, tenemos otra opción, tenemos otra opción, me parece, ahí está, qué pena, tío, otras cuatro partes estarían de puta madre, pero no ha podido ser, no ha podido ser, bueno, pero tres están de putísima madre, este triple de Simons, que no entra, joder, con el triple de Simons, siempre que juego solo, sin grabar, entra el triple S, y cuando grabo, nada, de Roussan, Balanchunas nos la hace, bien, nos vamos a cuatro, ya necesitamos otra vez un triple, como el comer, ya, y Balón para Durán, venga, a ver, esta canasta Durán tiene que ser de tres, de dos no me vale, ahora sí, de tres, en verde, bueno, 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 ya voy aquí, va a haber que chinarse aquí ya, o algo, porque me cago en Rous, nos quieren hacer ahí un aliú, venga, joderse ahí, hombre, qué me estás contando, Balón para Towns, eh, qué haces Towns, o sea, qué me estás contando, qué pase de mierda me das ahí, tío, pues nada, quedan 20 segundos, necesitamos un triple y una canasta de dos para ganar el partido, o para ganar esto, nada, nada, seis se nos van, nada, bueno, pues nos quedamos con dos partes, al final, por tirar el triple al principio, eh, la he cagado un poco, los triples no entran, ahora sí, pero no vale absolutamente de nada, perdimos antes con un triple sobre la bocina por hacer el parvo, o sea, con una canasta de dos sobre la bocina, porque no me di de cuenta, y abriremos, creo que son cinco partes de Lebron, bueno, encima mete que hay Louria ahí, eh, esas, son cinco partes de Lebron, me parece, y seis de, no, seis de Lebron y seis de Curry, me parece, contraataque y, eh, vamos a abrirlas todas al final, son dos, vamos a empezar por los galardonados, que no es su vídeo, vamos a ver, son doce partes las que hay, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, bueno, son cinco y seis, bueno, hay un sobrecito ahí de, a ver, mejor progresión, bueno, venga, hombre, vamos dos, van dos meses ya desde que subo lo de los galardonados, y que sea, venga, en un vídeo de Lebron, MVP de las finales, venga, de momento ha tocado variedad, nos falta el MVP, que saldrá ahora, bueno, pues el MVP de las finales, venga, joder, el MVP, venga, este es, este es el MVP del All-Star, joder, tío, o sea, no van a salir nunca, eh, no van a salir nunca esas partes, yo creo que en la vida van a salir, no me chino ya, porque, bueno, mira, Vince Carter en este sobre, es de los de 5.000, esos nuevos que han puesto, contraataque y pase, bueno, rebotes, este no nos vale, porque tenemos toda la defensa completa ya, tenacidad, bueno, ahora solo me van a tocar de defensa, solo me van a tocar de defensa, ya lo estoy viendo, está completa y solo me va a tocar tiradores, este ya lo tenemos, nos queda, eh, y defensa, joder, tío, bueno, pues, eh, seguimos igual que estábamos, seguimos, eh, hace dos semanas, me parece, no sé cuánto ya, pero seguimos igual que estábamos, no mejoramos nada, los galardonados siguen igual, no sé, o sea, recomendarme qué hacer, si bandeja, mate, dribbling, pases, tiradores, triples, visión de juego, velocidad, ah, ojo, ah, no, 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 vale, 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 tiradores no lo teníamos, qué puta ida de olla, el de pases sí que lo tenía, nos queda una parte para completar a LeBron James, lo más chungo es lo que nos queda ahora, lo más chungo es lo que nos queda, estamos a una sola parte de completar a LeBron James, la semana que viene habrá, gala, o sea, habrá supremacía fijo y vamos a ver si puedo completarlo ya, queda una parte para completar a LeBron James, espero que os haya gustado el vídeo, perdonadme la ida de olla y nos vemos mañana con más, adiós.